Son naquerías diferentes a las mías. Niurka Marcos llama naco a Cristian Nodal y comete exabrupto. Aunque no es de extrañarse, pues Niurka Marcos siempre sale con unos comentarios. No es la primera vez que habla sobre Nodal, ya que recordemos que al parecer, el hecho de que se tatuara la cara tiene a la actriz como incomodada. Le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque su cara es su fachada. Eso sí, Niurka resaltó que era una actitud naca de parte de Nodal tatuarse el rostro. Ay, pero si le da como ese aire varonil, vean la diferencia. ¿No creen que se ve más guapo con los tatuajes? Pero volviendo al tema, Niurka reconoció que ella también ha tenido actitudes de naca, pero las de él son como más extremas. Naquerías diferentes a las mías. Pero la de él sí está muy de la ch*** porque, ¿cómo? Parece un periódico sujeta. No manches, Niurka se pasa con sus comentarios épicos. ¿Cómo lo va a llamar periódico? Eso sí, reconoció que el intérprete de ya no somos ni seremos y está guapo. Que Juan es feo y fue mi marido. Entonces estaría mordiéndome la lengua. Y tú eras una venida, la doña. Por otro lado, no solo fue su comentario cenodal de llamarlo naco, sino que aseguró ser más bonita que la intérprete de Luz sin Gravedad. ¿Qué tal? Y tú eras una venida, la doña. No, yo soy más linda que venida, no m***. Lo cierto es que una tiene que estar segura de uno mismo. Y Niurka tiene exceso en eso. Siendo un ejemplo del amor propio que debemos tenernos, y no es la primera vez que ella muestra su seguridad, pues sabemos el pasado de la actriz y la sincera que siempre ha sido. Pero, ¿tú qué opinas de que Niurka considere que tatuarse la cara sea una actitud naca? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.